A las 19 y 30 en el INESER, Boulevard España, al 1098, vamos a tener el gusto de poder dialogar con el autor del libro, que es Mario Santuccio, hijo de Mario Roberto Santuccio, jefe del ERP, viene a presentar su libro, que es este, Bombo del reaparecido, a partir de un dato no del todo corroborado, de la posibilidad de reaparición de Bombo en algún lugar, reconstruye la historia de la Compañía de Monte, que se desempeñó en algún lugar de Tucumán, en Santa Lucía más precisamente, y cómo este hombre, bien de pueblo, se suma a esa lucha de la guerrilla y va pasando diferentes sucesos y a la par de eso, el libro va contando, bueno, aconteceres históricos y diferentes visiones, inclusive desde otros sectores sociales sobre esto, pero básicamente lo que deja son muchos interrogantes que creo que son posibles a partir de una pertenencia generacional diferente, la que tiene Santuccio, hijo, a los que tienen otros escritores que son más grandes, y permite dejar algunas cuestiones para pensar en esta sociedad, no se queda en un lugar cómodo, queda en un lugar, como te decía, interrogante acerca de la violencia, acerca de los procesos sociales, acerca de, bueno, de lo que es los procesos democráticos, y ha elegido relatar la vida de este casi ignoto guerrillero, siendo que podría haber relatado la vida de su padre, explique en el libro, o intenta explicar el porqué de esa elección. Nos va a acompañar la poeta local, Fabiana León, que seguramente va a tener una mirada aguda, y bueno, vamos a poder ahí iniciar la reflexión, que después será disparada o acelerada por la lectura del libro. ¿A quién está destinada a este encuentro? ¿Quién puede participar? Bueno, como generalmente se hacen las cosas en el NCR, abierta a todo público, especialmente para nuestros alumnos, obviamente.